¿Se han ido muchos ingenieros? Hay un contingente que es preocupante para nosotros que nunca se había visto en el Colegio de Ingenieros Venezuela. Que es el éxodo de muchachos, Carlos, recién graduados. Cuando te hablo de recién graduados no te hablo de un año, dos años, tres. No, prácticamente recibiendo su título y su carnet de ingeniero, van, lo apostillan y se van del país. Eso es preocupante. E ingenieros profesionales. Ingenieros, arquitectos, muchachos, matrimonios, jovencitos de 22 años apenas. Y adultos no se están yendo. No, eso siempre se estaban yendo y venían. Porque precisamente daban clases o eran inspectores o daban asesorías afuera. O sus empresas trabajaban en algunas compañías a nivel internacional. Pero ahora no, ahora se están yendo simple y llanamente con toda la familia y se establecen en cualquier país. Australia, por ejemplo. ¿A dónde? Australia, por ejemplo. Que anteriormente era difícil ver colegas que se iban a Australia. Se están yendo a Australia. Ese nivel medio, muchachos jóvenes, muchachos intermedios, Panamá, Costa Rica, Colombia, México, Arabia Saudita, Ecuador, donde les están pagando en dólares. Eso me decía Leonardo Carvajal, que uno de los profesores de la universidad se habían ido, se lo llevó Correa allá. Sí, claro. Y le están pagando 5 mil, 3 mil dólares. Le están pagando 5 mil dólares. Aquí gana 50 dólares. Imagínate, 5 mil dólares, Carlos, recién graduados, 2 años, 3 años de graduado, con trabajo, sin tanto tropiezo para hacer su... Ni siquiera le están pidiendo revalida, solamente con el título venezolano, su carnet apostillado, una carta del Colegio Ingeniero de Venezuela y entran a trabajar. En este día yo tomé una camioneta para ir a Maiketía, tenía que ir de viaje, y conversaba con el conductor. Y me dijo, no, yo soy ingeniero químico, al final... Bueno, pero ya te los estás consiguiendo muy poco. Sí. Porque anteriormente, en vista del desempleo en el sector, tomaban ese camino de irse a taxiar. Pero ahora esos que taxiaban, se están yendo del país. Y les va muy bien afuera. Vamos a un receso, regresamos con Enzo Betancur, presidente del Colegio Ingeniero de Venezuela. Bueno, Enzo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro problema los afecta a ustedes? Mira, problemas lo que afecta al país. Al país, ¿ok? Pero es preocupante lo que te decía con los muchachos. Siempre que nosotros salíamos de la universidad, pues comenzábamos a trabajar en cualquier empresa, bien sea público o privada. Hacíamos carreras, nos terminábamos de formar, posgrado, maestría. Y directamente al campo, hasta constituir nuestra empresa y después a crecer, sencillamente trabajando en el país. Eso era lo normal. Ahora, lo normal ahora es que el muchacho se gradúa, agarra el título de apostilla y se va. Es preocupante, de verdad que es bien preocupante. Se lo hemos dicho al gobierno nacional, en función de la crisis económica que vive el país. Bueno, y creen que sencillamente, pues, unas palabras más del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que revisen las embajadas, bien sencillito, ¿no? Que revisen las embajadas, Carlos. Y ahí está en la embajada cuántos colegas de ingenieros arquitectos afines, muchachos o no tan muchachos, ¿cuánto crees tú que se han ido? Nosotros somos actualmente, en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, 273 mil. Yo calculo que de esos 273 mil en estos últimos dos años, que ha sido con mayor frecuencia, se deben haber estado yendo como 10 mil, 15 mil muchachos, algo así por ahí. Mucho, ¿no? Prácticamente lo que estamos inscribiendo en un año, ¿ok? Hay un porcentaje alto, alto, 5%, 4% que se están yendo. Algunos van, vienen, después se quedan. Pero es bien preocupante. Estamos quedando sin la base de sustentación normal en cualquier profesión o en cualquier país, que precisamente son los jóvenes, ¿no? Que deben formarse y debe ser la base de sustentación de una sociedad. Los ingenieros que participan en las obras públicas, ¿tienen un sueldo que les puede contribuir a vivir mejor? Están pagando bien las transnacionales. Aunque el gobierno las golpea tanto, los colegas que están trabajando en empresas transnacionales, en cualquiera de sus áreas, están ganando muy bien. Están ganando muy bien porque ellas pagan en bolívares, pero más o menos al cambio. Claro. Entonces, les están pagando muy bien. Algunas empresas... ¿Del Estado? Algunas empresas transnacionales. No, ninguna empresa del Estado paga en dólares, ni nada que se le parezca. Pero pagan bastante bolívares. Bueno, pero son bolívares como que nada, de forma nominal. Después, cuando tú sales del trabajo y quieres comprar algo, pues sencillamente se te diluye, ¿no? Pero te quería hacer el énfasis final, porque hay algunas empresas transnacionales que inclusive le están pagando a colegas muy exitosos en dólares. En dólares. Son muy pocas. Y son muy pocos los colegas también. Pero por lo menos tenemos esa satisfacción de que algunas empresas están... Ahora, eso se ve en los ingenieros, pero también se ve en los médicos, en todas las profesiones, ¿no? Eso aplica para todos, ¿no? ¿Y no debe estar enterado eso? En los médicos he visto algunas declaraciones por ahí. Preocupante, los abogados, en cualquier área. Porque es que realmente tú te preparas, sobre todo los que venimos de las clases bajas del país, nos preparamos para subir en la sociedad y obtener mejor calidad de vida y fortalecernos. Pero cuando tú te das cuenta que tienes 10, 15, 20 años trabajando, sigues trabajando y resulta ser que trabajas 3 o 4 en 4 áreas y resulta ser que ahora tienes menos o puedes adquirir menos de lo que hacías anteriormente, empieza la preocupación. Ahora, Enzo, ¿cómo está la infraestructura del país en este puesto? Mira, nosotros estamos haciendo como siempre, ¿no? Eso es algo normal y ya lo establecimos y se quedó sembrado en el Colegio de Ingenieros Venezuela. Precisamente, acabamos de culminar un ciclo de foros en aproximadamente 6 áreas neurálgicas para el país, materia de vivienda, materia de vialidad, desarrollo urbano, agroalimentación, lo que tiene que ver con la parte de energía. 6 áreas donde se están estableciendo los foros, pero al final de los foros estamos sacando un paquete de sugerencias que se las vamos a entregar, en el caso del área metropolitana, en el mes de noviembre, a los candidatos a diputados que vayan por el área metropolitana, a todos, a todos los que quieran y deseen ese material, el Colegio de Ingenieros Venezuela establecerá una fecha y le entregaremos ese material para que vea la situación. ¿Cuántas viviendas crees tú que se han construido en el país? Bueno, si es lo que creemos nosotros, yo dije que yo no iba a dar más cifras que llegaran por los caminos verdes. Yo me voy a posesionar en las propias cifras que ha dicho el propio presidente de la República y su ministro de vivienda. Dicen que culminan el millón este año, ¿no? A finales de diciembre culminan el millón. Eso nos da un promedio, Carlos. Desde la misión Vivienda Venezuela, en cuatro años aproximadamente 250 mil viviendas. Prometieron 3 millones. Bueno, un simple cálculo nos remonta por allá por 2023 aproximadamente, culminar las 3 millones de viviendas. ¿Pero por qué? Porque hay un déficit. Ellos mismos lo han dicho. ¿En qué? En el sector privado. No quieren entender de una vez por todas que el mejor de los aliados del gobierno es el sector privado. Ponga usted las condiciones y yo veré como empresario, como inversionista, si me conviene o no construir vivienda como se hacía anteriormente. Y si ellos construyen 250 mil y del sector privado salen otras 250 mil, ¿cuántas son? Yo recuerdo mucho que en la campaña de Caldera no metía 100 mil casas por año. ¿No se cumplió? Caldera lo cumplió en uno de los años. Inclusive superó un poquito ese monto, 129 mil, 126 mil, algo así por ahí. Pero es que siempre, siempre... Bueno, el esquema anterior, este no es este esquema, ¿no, Carlos? El esquema hoy es que solamente el sector público debe hacerlo. Alcaldías, ministerios, institutos, gobernaciones, ¿no? Todo lo que... Y el sector privado entonces cada vez empequeñeciendo sus manos. ¿Y el sector privado por propia iniciativa? Porque es que los costos son demasiado fuertes. O sea, tú no vas a invertir 10 bolívares... Los materiales de construcción, por ejemplo. Bueno, es un déficit, todo el control lo tiene el gobierno, entonces yo no te doy material, ¿cómo hago yo un proyecto? No hay cabilla, no hay compreto, no hay nada. Y por ponerte un ejemplo, tú no vas a hacer una casa, Carlos, que te salen 100 mil bolívares por poner un monto, al costo tuyo, y las vas a vender 50 mil. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país? Ni siquiera en China, ni en Rusia. O sea, se supone que si el inversionista invierte 100 mil bolívares, debe ganarse 30%, 40%, 50%, depende del nivel donde la venda. Eso es lo normal en cualquier país del mundo. Aquí no. Aquí tú tienes que invertir 100 mil bolívares, y la tienes que vender 50 mil. Ah, bueno, entonces nadie invierte. Lógicamente que nadie invierte. Ni siquiera los del propio gobierno, que hoy tienen suficiente dinero para invertir, no invierten ahí. Ok. Gracias, Nelson. Gracias a usted, amigos. Felicidades. Saludía. Le haré llegar. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.